Bueno, les voy a comentar entonces la reflexión que hice a partir de la filosofía. A mí siempre lo que me gusta trabajar, lo que he trabajado, es el tema de la formación humana desde una perspectiva filosófica. Me parece que todos podemos llegar a la conclusión de que hemos desarrollado mucho la ciencia y la tecnología a cierto punto, pero lo que ha quedado siempre flaco y ahora se ve mucho más es el asunto del desarrollo humano, desarrollo de una ética, de una formación humana concomitantemente a este desarrollo en otros aspectos. Entonces siempre me preocupa ese aspecto y he tratado de pensar coronavirus desde esa perspectiva del humano y de la formación humana y cómo trabajar lo humano a partir de la situación que nos está sucediendo. Llegó una cierta noche, la del coronavirus, que no es reparadora, puesto que está llena de insomnio, de miedos y fantasmas que nos recuerdan todos los mundos y las esperanzas perdidas. Es la noche que nos conecta con esa nada de la que veníamos escapando o que no queríamos enfrentar o mirar cara a cara. Esa nada no se llama solo occidente, pues también se llama así. Es decir, un proyecto de mundo colonizador que habita su propia decadencia desde hace muchos siglos. Es la propia condición humana que cae una y otra vez en la cuenta de sus grandes promesas incumplidas. Nihilismo le llamó el filósofo Friedrich Nietzsche. ¿Quieres comprar una? ¿Sí? Ah, o me parece que semillas no se mueven bien porque primero se... ¿Pasó algo? No. Bueno, que se mete el audio. Bueno, nihilismo lo llamó el filósofo Friedrich Nietzsche a esa noche oscura y no reparadora, y que es pasible de aplicarlo a la situación que ahora vivimos. No se trata solamente de lo que nos trajo acarriada la muerte de Dios, según ese filósofo, entendida como muerte de los absolutos, donde ya no hay un supramundo o un suprasentido al que recurrir que nos salve de ese encuentro con el vacío. También se trata de caer en la conciencia de que ese tipo de animal, el humano, no ha sido capaz de sostener la vida de su cría, y a pesar de toda su razón, ciencia y tecnología, y no solo a pesar, sino muchas veces con, ha puesto en jaque la vida del planeta. Somos los grandes depredadores de la vida. Esa cría de lo humano ahora ha de meterse en su habitación ante un virus invisible, mientras laboratorios desesperados buscan la solución a la inmunidad para cientos, miles y millones que podrían enfermarse y morir. Toda la soberbia del pequeño hombre cae en un segundo. Ese ser, que ha develado ser el peor en lo humano que en lo animal, se encuentra envuelto en una vida que puede prescindir de él en un abrir y cerrar de ojos. Nihilismo es tener conciencia de esa farsa, de los grandes metarrelatos, de todas esas historias que nos contaron, para vencer los miedos de la interminable noche a la intemperie y con miedo. Ahora que dudamos por enésima vez del mañana, del futuro, del progreso racional, puesto que no hay nada más irracional que atacar las fuentes de la vida, que son la propia naturaleza y el ser humano, se oscurece más la noche y a todo parece faltarle el valor. Todo es igual, dice el nihilista. Nada parece valer la pena. Por lo menos los místicos, como decía Pessoa a través del heterónimo de Bernardo Ceoárez, jugaban con el misterio y pudieron haberse vaciado del vacío del mundo. Escuchemos estas hermosas palabras de Pessoa. Siempre seré bajo el gran palio azul del cielo mudo, paje de un rito que no comprendo, vestido de vida para realizarlo y ejecutando sin saber por qué, gestos y pasos, posturas y maneras, hasta que la fiesta acabe, o mi papel en ella, y pueda ir a comer exquisiteces en los puestos que están, dicen, allá abajo, al fondo del jardín. Acá termina la cita. En la noche más oscura del nihilismo, caemos en la cuenta de que no hay mística ni misterio, puesto que no hay Dios ni absolutos, no hay fiesta ni jardín, ni siquiera hay frente ni fondo, puesto que no hay verdad absoluta a la que atenernos, solo caída. El tema es precisamente cómo construir una vida sin caer en la desesperación, o lo que es peor, en la indolencia. Hasta aquí el nihilismo más pasivo, rotundo y negativo que hemos de superar, de alguna manera, sin caer en la trampa del reencantamiento del mundo que intenta inventar nuevos dioses. Esta es nuestra postura. Ocurre que nadie nos va a dar el sentido. El sentido debe construirlo y forjarlo el humano en su comunidad junto a los otros. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Sí. Es inmanente, no trascendente, aunque debe partir de ideas fuerzas que empujen hacia adelante. Tiene que ver con afirmar la vida a partir de la conciencia de finitud y precariedad. En algunos aspectos, esto nos diría Nietzsche a través de su idea de nihilismo activo. Dado que nosotros mismos somos los sepultureros de Dios, démosle por fin un buen entierro. Mas si hubo Dios, ideales, absolutos, utopías, quiere decir que el ser humano, gran inventor y artífice de ficciones, puede retomar y retornar la fuerza que proyectó en su ilusión. Si no hay verdad, tampoco hay mentiras. Y podemos vivir a sabiendas de que todo es interpretación, lo que no implica que cualquier interpretación es válida o aceptable. ¿Qué nos protegerá de la gran noche indolente donde todo es igual y nada vale la pena? Nosotros mismos con los otros. ¿Cómo construir esa protección en la belleza, en lo simple y cotidiano? Ese lugar cálido que nos sostiene, ese hogar físico y espiritual que nos cobija. Y quiero decir ahora que ese sentido del que hemos de partir lo hemos de encontrar en lo próximo. Hay una resistencia íntima, posible y viable en lo próximo, en lo cotidiano, donde se comienza a jugar la batalla contra el nihilismo y donde se dan los pequeños pasos que superan abismos. Si bien el ser humano es el gran depredador, la gran amenaza, es también la gran esperanza para sí mismo y el resto de los seres que habitan el planeta. No se trata de que lo malo es la enfermedad y la muerte, que forma parte de la vida. Lo malo es matar premeditadamente al otro, enfermarlo o simplemente no dejarlo vivir. Incluso arrogarse el derecho de decidir quiénes tienen el derecho a vivir y quiénes a morir, como dice Agil Membe en su Necropolítica. ¿Dónde debemos refugiarnos si no en nosotros mismos? Decían los filósofos antiguos. Y hay que aprender a estar con nosotros mismos. La cosa más difícil. Hemos de aprender a habitar ese refugio en nosotros mismos. Uno de los grandes problemas del hombre, ya lo decía Pascal, es no saber habitar su propia habitación. No saber vivir sin fuga. No haber aprendido el goce de habitar en el sí propio. Y no solo me refiero a habitar su ser, sino en su hogar mayor, su vida en el planeta. Y preguntarnos desde el fondo, ¿qué nos puede inmunizar en el sentido de proteger desde dentro? Ya no de la muerte y la enfermedad, frente a lo que no hay, ni puede haber inmunidad absoluta, dado que forma parte de la vida. Y encontrar la defensa, no solo en el alcohol en gel o el tapabocas, la distancia con el otro, o una vacuna futura, sino también en una fortaleza que nos nutra, desde dentro, y nos permita desplegarnos transformados hacia la afuera. Pero no se trata solo de sobrevivir a un virus y luego a otro virus, y así ad infinitum, no le quito importancia a esto, sino de poder habitar en nosotros mismos y con los otros, de hacer de este hogar el que habitamos, un mundo vivible. Instauremos una filosofía de lo próximo y preguntémonos, ¿qué nos salva hoy del frío metafísico, de la gran ausencia y el vacío de sentido? Lo próximo, esa tarea que involucra a lo que amo y a los que amo, ese plato, esa comida caliente, ese fuego interior-exterior que nos sostiene, ese jardín que cultivamos día a día. Y esto no requiere de grandes construcciones o grandes promesas. Un sostener que, para ser tal, no puede ser solo individual. Todo lo que es a favor de mí debe ser en favor de los otros. Si esos otros están bien, lo estamos todos. Si yo no estoy bien, provoco mal en los otros y en mí. Un estar juntos, aunque estemos solos y aislados. Reconstruir el vínculo perdido con nosotros, con los otros y con el mundo. La vida se ha construido desde la huida. Entre otras cosas, habíamos estado hipotecados, estamos prestados al consumo, consumidos en un tiempo productivo, transformando en dinero, enajenados, perdidos de nosotros mismos, de los otros y el mundo. No hay un cuidado de sí sin cuidado de los otros. El cuidado de los otros no puede implicar el descuido de mí. Bueno, hasta ahí un poco el tema de la resistencia íntima. Pero me parece que también tiene que haber una resistencia en un sentido social y político. Entonces, la segunda parte de lo que les quiero decir es que vivir es resistir. Hay que recordar también que vivir es resistir. No solo íntima y privadamente, sino también pública y políticamente. Se trata entonces de no caer tampoco en un absoluto pesimismo que me deje sin posibilidad de reacción a las amenazas del momento presente. Para ello, debemos recordar que la COVID-19 es un virus y no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un pretexto para imponer una especie de dictadura policíaca y militar. 2. Debe indicarse modos de cuidarse razonables y no de propagar el miedo irracional al contagio o a la enfermedad. Claro que esa situación implica una distancia con el otro para cuidarme o para cuidarnos, pero también es una forma de reivindicar el valor del otro, su necesidad, dado que no soy sin el otro, sin su ayuda, sin su apoyo, sin su trabajo y sin su cobijo. Es insostenible una soledad que me separe del otro absolutamente. El otro, aunque no esté próximo, es el que me acompaña en el autocuidado y también me cuida. Hay un orden de una cierta distancia razonable, pero un orden de distancia absoluta es imposible y absurda. En su extremo, no es susceptible de ser contagiado el que está muerto, aunque muerto y todo también amenaza. El coronavirus no puede ser una carta en blanco que permita la supresión de la libertad a título de una protección que no tiene derecho a réplica o cuestionamiento. Andrea, puede reactivar. Puede ser razonable. Un poquito más atrás que perdimos el audio. Ah, bueno. El coronavirus no puede ser una carta en blanco que permita la supresión de la libertad a título de una protección que no tiene derecho a réplica o cuestionamiento. Queremos recordar que existe el derecho a desobedecer, ya lo decía Thoreau, si una orden deja de ser razonable. A esto no solo se le llama desobediencia civil, sino sensatez, que se supone que es una cosa bien repartida en el mundo. El confinamiento no nos impide pensar por nosotros mismos. El agente siempre es cada sujeto, cada familia. Somos el agente de nuestro propio cuidado, que es también cuidado de los otros, no de los otros. no estamos a partir del COVID-19 solo representados como vivos a partir del trabajo imprescindible o el teletrabajo. Habitamos otros espacios, lugares y tiempos que no son solo los de la productividad, también son los del goce, la diversión, la alegría y el tiempo libre. Tampoco el COVID nos puede anular en la capacidad crítica acerca de los otros elementos sociales, políticos y culturales que están presentes y siguen estando presentes y que debemos seguir elaborando conceptualmente. La COVID a partir del confinamiento nos devincula de lo real, de la calle y de la asociación con el otro, instrumento fundamental para la lucha, transformación social y parte del sentirnos vivos. Debemos buscar otras formas de protesta, de resistencia y asociación. Hay otra calle posible, pero necesitamos abusar la inteligencia para entender que el espacio virtual, como otro espacio de lo público, también es un espacio lleno de trampas, virus, falsedades y tergiversaciones, lugar de manipulaciones extremadamente potentes, de obediencias programadas que aún no somos capaces de analizar o comprender, de violencias implícitas. El coronavirus nos ha dejado pegados a una vida virtual y una realidad construida dominantemente por los medios de comunicación o en los espacios virtuales. Hay que buscar en esos mismos medios formas alternativas de construir la realidad y de ofrecer resistencia desde pluralidad de visiones. Recordar que estamos en la máquina que ha sido programada por alguien y con ciertos objetivos e intenciones y que eso no es neutral. Nunca puede tornarse como legítima la prohibición de la protesta social. Hemos de buscar otras formas de ser creativos en la protesta para no bajar la guardia y para rechazar toda forma de militarización de la vida social sobre testo de seguridad. Si lo más peligroso es ahora reunirnos, busquemos formas creativas de reunión que no nos pongan... Ya estamos terminando. El coronavirus puede instalarnos en un aislamiento centrado en la soberanía nacional que no es buena estrategia. Hay que recordar que somos uno, seres planetarios y que el virus no tiene fronteras y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. No perdamos empatía y solidaridad con los otros de las otras naciones de estas salimos juntos. Cuidémonos de los fascismos que dejan entrar el virus del miedo y la intolerancia que pueden contagiarse aún más rápido que el coronavirus. No hay otra normalidad pues no hay normalidad. La normalidad que ha de ser rechazada como nueva normalidad es la que permite habilitar la exclusión del otro visto como amenaza o peligro y no como compañero de lucha. Debemos estar advertidos de una anormalidad como nueva normalidad que pueda someternos y quitarnos derechos, tornarnos más frágiles a la hora de poner límite a los abusos que vienen del poder dominante. Y quería terminar la reflexión con una excelente litografía de Cornelius Etcher que sería bueno pero acá no la tengo que es una esfera en que la persona se refleja a sí mismo pero a la vez refleja todo un entorno de su escritorio y sus muebles que se llama justamente la esfera reflejada entonces en el contexto de este artículo quiero simbolizar un aislamiento que puede ser oportunidad para entrar en un proceso de autoconocimiento expreso aquí el deseo de que el habitar en sí mismo en una habitación propia intente ser una buena experiencia algo que nos dé provecho la búsqueda de protección simbolizada por la esfera implica esa resistencia íntima a la que apelamos esa inmunidad desde dentro que se proyecta una afuera que no es solo personal sino que también es político muchas gracias termino por acá no es pero nos equivo la in kellos que buscaban un blaho en nuestro de luad